Pirata, la seguiré subiendo hasta el 106 Observador, tío Hola a todos, bienvenidos a Phoenix Series Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya Bueno, pues mira, soy nivel 99 Está subiendo algún nivel que otro Y pone por aquí, ARR, el evento Vamos, tenemos por aquí 5 malditas páginas Vale, vamos a ver las recompensas Porque... A ver Vale, vale, vale A ver, por otro lado quiero ver la tienda Vale, por aquí han puesto este Híbrido Un ninja con unas bonificaciones De fuego de dragón Vale, perfecto, quiero ver las llamitas, a ver Ok, llama pirata Eh, nos dará algo bueno, vamos a abrirlo Vale, tenemos estas dos Vale, estas son de las antiguas Vale, vamos a abrirla rápidamente Nos la quitamos del medio Vale, siguiente Esta es llama mejorable Por supuesto que mejorará Por eso se llama llama mejorable Vamos a abrirla rápidamente Vale, 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 vale Perfecto Uh Dos esquemitas, tío Vale, me gusta, me gusta la idea Ira de retornador y... Vale, perfecto Eh... 1500 Me dan para 3, eh Venga, va, vamos a abrirlas A ver si por suerte nos da algo bueno Vale, quiero abrirla rápidamente, ¿sabes? A ver A ver si suelta algo bueno Del evento Vale, nos ha dado el martillito este Cobre de varón Vale, no nos ha dado algo... Algo legendario, tío Vale, vamos a abrir la siguiente A ver si hay suerte Son 500 billetazos, tío Eh... Algo bueno nos tendrá que dar A ver Uh, Santa Bárbara Uh, cobre pistón de vapor Vale, eso es una trampa, eh Eso es una maldita trampa Vale, esa habría que probarla, eh Vale, vamos a probar A ver Así me daría... Si me dice la trampa esta En legendario Estaría súper bien, eh Vale, aquí Quilla castigadora Me cachis, tío Pues esa trampa la queremos En legendario Sí, señor Como veis Le he cogido por aquí A tomar por saco Lo he sacado del libro Y ya no podía aguantar más Así que... Lo voy a subir Lo voy a subir a... Al 82 como tengo la... No, al 106 como tengo la demás Porque quiero maldita Mente probarla Vale, evolucionamos Subimos de nivel Y a ver que tiene esto Eh... Restaurar salud Vida máxima Indecidad de audio crítico Vale Fabricación Vale Esta quiero probarla, eh Quiero maldita Mente probarla Vale, seguimos subiendo Que se me desbloquee todo Bueno, aquí está Perfecto Así, muy bien Muy ricas Vale Las demás las tengo Al nivel 106 ¿Verdad? Vale Pues la voy a evolucionar Y la seguiré subiendo Hasta el 106 Vale, se me queden todas Ahí más o menos Al mismo nivel Y a ver si me llegara Para cambiarle las perks Pero no creo Ahora voy diciendo A ver A ver, mejorarlas Ja No tengo para cambiarle las perks Mil cachis en amar, tío Mil cachis en amar Vale Bueno, después ya de todo esto Vamos a liarnos Con lo que tenemos que liarnos Arr Página de misión 1 de 5 Primera casilla Y dice Mirabot Marinos Eh, a ver En contractual Vale Una bandera negra Ondea en el horizonte Se dirigen los piratas A la base Prepárate para desplegar Nuestro sistema de detección De piratas De última generación Pues primeramente Voy a probar esta A ver si por suerte Se puede hacer aquí ¿Vale? Ya estoy por el mapa Y vamos a intentar observar Yo creo que Voy a ir pegando cortecillos ¿Vale? Para que esto no se Oh, no, no, no Esperad No hago cortecillos Porque acabo de ver uno Eh, vale ¿Cuánta gente viene a por mí? Ahora, amigos Ahora, fuera, fuera, fuera Que quiero ver esto Tranquilísimamente Vale, esperad Vienen pesaditos Quiero Verlo tranquilamente Vale, aquí Despliega Piramida Madre mía Vaya nombre Oh, mirad, mirad Qué guapada, tío Vale, le han cambiado ahí Lo que es la skin Y está ahí Observador, tío Vale Perfecto Pues de estos Tenemos que hacer Seis en total Mirad Por aquí Iba a pegar un cortecillo Pero por aquí Tenemos otro Vamos a hacerlo Directamente Venía con el constructor Que tiene más vida Vale Ahí está Tenemos el siguiente Y nos vamos de aquí Corriendo Pero corriendo Mirad, aquí tenemos otro Esperad que Sin pegar el corte Ni nada Eh, dice Tenemos que buscar todo, eh Esperad que No Tío Bueno, ahí la rampita Vale, por ahí tengo otro A ver Busca de todo 30 Destruye vehículos Recoge setas Destruye barriles Vale, amigo Vale, 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 vale Me parece interesante Esta Joder, macho Eh No, no, no No, no Uf Joder, chaval Menuda andiada, eh Menuda Maldita andiada Que me han hecho ahí Vale Es que no puedo subir A la escalera Mirad Que no puedo subir A la escalera ¿De una buqueada Se ha pegado ahí? Ahora sí, ahora sí Vale, amigo Vale, por aquí tengo otro Destruye setas Vale, pues si me encontro setas O barriles Os lo voy diciendo Vale, amigo Por aquí tengo otro Desplegamos Mirabot O sea, no Piramira Y nos vamos corriendo Vale, amigo Ahí te quedas Eh, setitas Setitas Ahora no hay setas, tío Con todas las setas Que suele haber Y ahora no hay ninguna seta No Adiós Vale, chicos Esto ya se empieza a poner Más crudo que la trara Uh Que suena, tío Vale, tendríamos todos Ahora vamos encargando De lo que es la La misión Porque esto se empieza a encoger ya Eh Setas, tío Maldita mente setas Te puedes creer que no haya setas En todo el campo Yo sé que voy rodeándolo Vale, por aquí tengo unas setas Joder, chao Yo quiero colaborar Vale, dos de tres Aún un compañero habrá recogido alguna Me voy a quedar sin vida Pero bueno Voy a ir aguantando más o menos Nos quedaría esa de ahí Y poco más Vale, parece ser que hemos Encontrado de todo A ver Eh, reúne fluo azul Habría que coger Diez de fluo azul Su madre Pues sí que nos pide Vale, vale, vale Vamos a esta zona Que al final Iba a acabar sin vida Vale, fluo azules Vamos a empezar a recoger Fluo azules Vale, integridad Bueno, pues Nada Pone 28 de 30 Me imagino yo Que es por los fluo azules ¿Verdad? A ver Me meto por aquí A ver si esto contará Uno 29 Vale Hay que defender eso Ya, tío A ver si esto cuenta pago Vale, ya está Vale, no entiendo muy bien Este juego Porque como no he podido llegar A tiempo para ver Que narices Había que defender Y eso Pero pone Prepárate para La evacuación Hemos cogido Todo lo que hemos podido Y nos faltan 10 segunditos Esperemos que nos lo dé Pues bueno Vale Uff Es que esto es la tormenta mía Se cierra Se va cerrando Y te quedas en vida En dos segundos Sobre todo lo que es el escudo Como te enganchan con cáscara La lías Vale, nos preparamos Para la evacuación Pues nada Lo vamos a dejar por aquí ¿No? Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Así que nada Adiós Recuerda Si te ha gustado Puedes darle me gusta Pulga arriba Like Como quieras llamarlo Y si te gustaría Seguir viendo más vídeos De este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós